... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El potro a la hora de escucharlo en la pista de resonancia llama la atención por su pisada, me refiero a la energía combinada con reunión, un potro que se escucha muy bien en la tabla. Tiene buen desarrollo corporal, una buena postura de cabeza y eso también hace que el potro sube puntaje. En la prueba del ocho, cuando gira, se desiguala un poco del tren posterior y allí se ve unos puntos ante un potro que ha estado con mejor conducta y mejor línea de clave. El potro número uno es la cita azul de primer lugar. Sin una vez no es para nosotros, este potro número cuatro es el potro que reúne más virtudes en el tipo de desplazamiento, un potro que tiene fluidez combinada con precisión y reunión. Además gira expresando muy buena rienda en la prueba del ocho, otro de muy buen puntaje, muy bien llevado, está dando muy buena rienda y prueba de ello en la prueba individual que el potro hace y la exactitud y naturalidad en la pisada. Para este potro número cuatro, se declara con mucho gusto, mejor potro en proceso de adiestramiento de los moyalos, el hijo de Dandy de la Justicia en Medusa de la Isla. Lento de concesano de la vitrina por línea materna, su creador y propietario, Diego Antonio Otoya Gertz. Pesebreras, caballo Ibar, en Llanodrán de Antioquia, su montador, Pedro Alonso Segovia Gris. Primer puesto, cita azul para el número uno, yo soy mundial del Corual, hijo de atractivo de la pirámide en Triquitalia del Corual. Criador, criador Joaquín Tomás Ovalle, propiedad del criadero Cielo María, de Valledupar César, Carlos Salvador Lola. Y cita roja, de segundo puesto para el número dos, cronos de mi capricho. Hijo de fantástico. Hijo de fantástico. Hijo de fantástico. ¡Fasis de alz сбelo! ¡Vamos!